Bueno, primero ustedes, les digo, si nosotros nos pusiéramos a contar ahorita las adeotas, no pararíamos, no acabamos, no acabamos, pero me da mucho gusto que estés integrada en este proyecto, que finalmente, hay que decirlo, Celina además de ser la coordinadora de los diálogos para la transformación en Puebla, también tiene una preparación académica impresionante, es de las pocas, no sé si mexicanas, poblanas, pero es de las muy pocas poblanas que está participando con la Sorbona de París, o sea, catedrática de toda la vida de Agua, de mujeres la única, y de hombres somos, ya con dos hombres somos tres, en total somos seis mexicanos, la diferencia, eso sí quisiera yo un poco platicártelo, es que hay muchos mexicanos, un número importante de mexicanos en Sorbona de París, pero muy pocos, el grupo se reduce como profesores en posgrado, además uno de los posgrados más importantes de la comunidad económica europea, que su sede es la Sorbona, pero que es interinstitucional, con al menos 30 universidades en el mundo, entonces yo tengo estudiantes del Congo, de República Checa, de Italia, sí, de muchos países. Muy pluricultural totalmente, pero y ahora ya estás en este lado, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿A qué hora fue que de repente se juntaron los destinos? Fíjate que, este, a manera de anécdota, parece chiste, pero es anécdota, pero es anécdota, hace algunos años, un columnista renombrado de aquí de Puebla, me dio mi rasponcito, y dijo, bueno, Selena Peña, que hay días que funge como periodista y hay días que funge como académica, bueno, ahora le vamos a agregar, y hay otros días que funge en la política de Puebla y en la política mexicana. La academia no está peleada con la política, y quienes me conocen de más de 20 años como tú, que eres mi amigo de toda la vida, saben que yo me he dedicado al periodismo, que siempre he sido profesora, además yo tengo el privilegio, y muy pocos lo tenemos, de haber sido profesora desde preescolar hasta doctorado, no me ha faltado ninguno, aunque sea cubriendo interinatos, sí he estado en educación indígena, primaria, secundaria, así es, preparatoria, en la prepa Lázaro Cárdenas, que fue mi casa por muchos años, en facultad, he sido directora y lectora de tesis en la UAM, en Azcapuzalco, en Izcapalapa también, vamos, mi carrera académica nunca, nunca se detuvo, yo soy maestra, soy docente, pero también, tengo muchos años en el periodismo, he sido columnista, he sido reportera, correctora, cronista, editora, editora, jefa de información, bueno, me ha dado tiempo para todo, pero hay una parte que muy, muy, muy pocos conocen, yo siempre he estado en la izquierda, siempre, fui de la Comisión Coordinadora Nacional del Frente Zapatista de Liberación Nacional, yo tuve temporadas en Chiapas, con el movimiento, con los desplazados. De formación sindicalista, con el ESME, de ahí, de ahí, de toda la tierra. Sí, yo la verdad es que me siento muy orgullosa de ser la nieta del último caballerango de Luz y Fuerza, y la sobrina de uno de los más grandes líderes sindicales del Sindicato Mexicano Electricista. Ahora sí, como dice el Che Guevara, yo qué culpa tengo de tener la sangre roja y el corazón. A la izquierda, que mi amiga Liz, Liz Sánchez, nuestra candidata al Senado, utiliza esta frase, pero además es real, los que tenemos una formación sindicalista, es algo que yo comparto contigo en el corazón, entendemos perfectamente que la lucha es colectiva, que la lucha es de las organizaciones, y que yo vengo repitiendo mucho, que es algo que hemos caminado y trabajado mucho con Alejandro Armenta, es que en la colectividad es como se construye comunidad. Así hemos trabajado, bueno, en el periodismo también hicimos muchas cosas. Se acuerdan de Guarachito Venceremos, por ejemplo. Sí, sí, pues éramos los Guarachito Venceremos, y me siento muy orgullosa de eso. La verdad es que de todas las etapas de mi vida me he sentido muy orgullosa porque hemos construido desde la colectividad, desde la izquierda, desde el periodismo, hemos tenido un periodismo con los amigos, con Selena Ríos, cuánto hicimos, cuánto soñamos, de tener esta mirada que tenía Richard Kapuscinski, que ahora yo lo llevo a la política, que es darle voz y darle rostro a los que no tienen. Y esto es muy importante porque tenemos que cambiarle el rostro a la política. Esa es la razón por la cual yo estoy caminando con Alejandro Armenta. Ya tenemos algunos años caminando con él y la verdad me siento muy orgullosa porque pocos lo dicen. Y a mí no me da pena decirlo porque todo el mundo siempre le reconoce que es un hombre brillante, que lo es, por supuesto, sumamente brillante, es un intelectual. Muy leído, muy preparado. Yo me quedé helado, me quedé helado cuando la presentación del plan 2024-2030. O sea, yo no sabe. El nivel. Exacto. Yo me quedé, ay, ya se lo dije a Aguadín, me quedé pendejo. Sí, sí, no, es que ya le estamos poniendo nivel a las campañas. Él no es todólogo, pero sí es un intelectual. ¿Y tú le revisas su tesis doctoral? Sí, soy su asesora, soy su asesora de tesis doctoral y tengo que decirte que es un hombre disciplinado. Él va leyendo en la camioneta libros que yo le decía, señor, tienes que leer esto, tienes que revisar lo otro. Lo hacía. ¿Tienes que reconstruirte? Claro, por supuesto. Y arrastrar el lápiz. Fíjate que a mí muchas veces me han preguntado por qué caminar con Alejandro Armenta. Primero, y es a donde yo quiero hacer mucho énfasis, y se lo dije a Alejandro, Alejandro, tú eres más grande por las cosas que la gente no ve, por lo que haces en lo privado, que por lo que haces en el público. O sea, de verdad, pocos políticos, en este asunto del poder, de las miles del poder, muy pocos políticos son buenas personas. Y creo hoy en día que eso es importante, porque si no le damos valor al que sean buenas personas, entonces no vas a entender este valor moral de no robarte algo, o de ser como Trujillo y asesinar a las hermanas Mirabal por el poder, o tener un montón de presos políticos. Creo que es importante que hoy en día no solamente los políticos tengan esta capacidad de bajar a tierra y subir con los empresarios, y de que sean además grandes estadistas, por supuesto que eso es importante. Pero la parte humana, la de caminar con la gente, la de escuchar a la gente, de crear propuestas realmente comprometidas y de nivel, me parece que ese es el gran diferenciador de Alejandro. Tenemos más de mil días trabajando con los colectivos, y esta es una propuesta completamente innovadora que no se había visto ni en México ni en el mundo, de construir desde atrás, desde abajo, con mucha anticipación. O sea, no estamos haciendo nosotros una campaña, y que además ahora encaja muy bien con los diálogos con la transformación, ¿no? Que también trae la doctora Claudia Sheinbaum. Pues al final también es una científica, ahora estamos haciendo también una científica. Que también revisaban tesis, ella también era fan de revisar las tesis, le tocaba metodología de investigación en la UNAM o lo que sé. Así es, y yo ahora en la UAP, que es mi casa, yo soy una de las titulares del seminario de investigación especializada en la facultad de comunicación. Tengo tesis, muchas tesis, soy revisora de tesis, porque ahí es donde construyes, pero además creo que lo importante de la ciencia de frontera, y esta es una gran aportación de Andrés Manuel López Obrador, es que los científicos salgamos de las aulas y de los laboratorios y pasemos a las calles, y realmente hagamos transferencia de conocimiento para la sociedad. Y eso lo entendió muy bien Alejandro Armenta. Ese es el diferenciador que él tiene. Por eso, si tú te diste cuenta, este documento, que además lo vamos a publicar, lo vamos a discutir, lo estamos llevando a todo el Estado. Es perfeccionable incluso, tú lo dijiste en la presentación, esto va para adelante, o sea, esto es lo que se pone en la mesa, pero las comunidades, las sociedades, los foros, toda la gente que lo está escuchando, y que por cierto, tenemos un chorro de gente conectada echándole harta porra a Selena, me echó todos sus bots, qué bueno. Mira, Ángel Quintl está, el colectivo también por amor a Puebla, es un orgullo para todos nosotros, el colectivo por amor a Puebla de Alejandro Armenta, también está Arturo Peña Guzmán, Puebla de Necesita Gobernadores, miren, Jonathan Robles, Espinosa, también felicidades a la doctora Selena, un gran trabajo, abrazos de parte de los colectivos, vaya, tenemos mucha gente que nos está escribiendo por, qué bueno, eh, o sea, me gusta, aparte ustedes no saben, porque Selena aparte es bien humilde y no presume todo lo que sabe, ni todo lo que hace, ni a quién, dónde ha viajado, qué contactos tiene, pero el día, el día, una de las personas más saludadas, después de Gaby, la esposa de, 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 perdón, de Ceci, la esposa de, de, de Alejandro Armenta, y después de Armenta, obviamente, una de las personas más saludadas fue, pues, Selena, tanto que no la pude saludar, o sea, tanto que, que, que se me perdieron, tienes mucha gente, o sea, hay mucha gente alrededor del movimiento con relaciones, los diálogos. Ya somos 19 mil personas, o sea, más de mil días, 19 mil personas, yo me siento muy orgullosa de los colectivos por amor a Puebla, y, y, y tengo que decirlo así, es, es como este hijo, que, que lo viste nacer y se tropezaba, y de repente dices, ay, ya camina, ¿no? Solito. Solito. Y, y, y es, es muy padre, porque, además, somos los que vamos a censar, los, los ciudadanos, ya estamos cansados de concesiones, ayer me decían, ¿por qué no vices capacidad diferencial en lugar de discapacitados? No, vamos a visibilizar a los discapacitados. Ya, ya nos están corrigiendo también con eso, eh, porque luego los términos son poderosos. Los propios discapacitados, no, a mí dime discapacitado porque eso me visibiliza, cuando tú me dices personas con capacidad diferenciada, es, ay, bueno, algo le falta tantito, a ver, ya te doy tu término bonito y no estés fregando, ¿no? Es como si dijéramos, ay, persona en situación de homosexualidad, ¿no? Ajá, sí. No, en lugar, como indigente, ay, pobre. Sí, y entonces todo está en situación, y entonces hay como una despensita, hay como te cambio el nombre, hay como te vamos a incluir, pero eso es tokenismo, el tokenismo es te doy, te concesiono para que no estés fregando. Por eso nosotros estamos visibilizando todo, porque sí queremos frega. Y sí, la verdad es que sí, lo digo así, sí queremos estar ahí en la agenda, sí vamos a ser censores, y yo creo que la democracia ha madurado, porque ahora estamos nosotros metiendo en la discusión la propuesta. Alejandro Armenta lo que hizo es, vamos a discutir la propuesta y la vamos a llevar con la gente y la vamos a trabajar con la sociedad, y entonces ya dejas de hablar de plataformas electorales, de compromesas al aire e inviables. No, yo quiero entrar al debate y discutir, y quiero que se someta a la población, a la ciudadanía, a los otros partidos políticos, la propuesta de Alejandro Armenta, porque es una propuesta sólida. Y que participen y la hagan crecer, y que se genere algo. Y que la critiquen, nosotros estamos descolonizados, y entonces sabemos reconstruirnos, aguantamos, pero por supuesto, yo vengo de la izquierda, yo vengo de abajo, de la cultura del esfuerzo, yo no traigo un padrino, a mí nadie me dijo, ahí te mando con Armenta a ver qué te da, no, no, pues no para nada. No, Alejandro no es así, Alejandro es, tan es un estadista, que él lo que sabe es coordinar talentos. Y hay muchos talentos, fíjate que me encontré a Bertar Richards, me encontré de empresarios, me encontré académicos, me encontré, había mucha gente que dices, órale, o sea, esto, bueno, si yo estuviera del otro lado, se me daría miedo, no, o sea. Digo, tenemos a la abogada Polinaria. Ah, también, no. O sea, tenemos traductores indígenas, tenemos científicos, tenemos muchos jóvenes talentosos, muchísimos jóvenes talentosos que han estado ahí caminando con nosotros, construyendo propuestas, artistas, intelectuales, académicos, artesinos, imagínate 19 mil personas, iniciamos 30, perdón, 8 colectivos y apenas un centenar de personas y, bueno, Paco Baeza y yo, que somos los que empezamos a caminar en los colectivos, decíamos, no sabemos cómo va a acabar esto, cómo lo vamos a construir, pero 8 colectivos se convirtieron en 16, cuando ya teníamos 16 colectivos, que ahí fue cuando ya tuvimos nuestra presentación ante la sociedad, el 7 de marzo del año pasado, Alejandro Armenta y el equipo y el propio Paco, estábamos así, bueno, va creciendo, esto ya va tomando forma, jamás nos imaginamos que un año después estuvieran 32 colectivos, tenemos empresarios, tenemos muchísimos empresarios con nosotros, tenemos comunidades complejas con nosotros, en los distritos de Río con los campesinos, yo de verdad soy todo terreno, todo terreno, porque lo mismo arrastro el lápiz, que me voy a los distritos de la sierra, yo estoy caminando con los campesinos, no dejo un día de caminar y estoy también caminando con los empresarios, porque yo sí tengo la visión, esto lo aprendí desde el zapatismo, en que yo sí quiero un mundo donde quepan muchos mundos, y yo sí quiero un mundo en el que nadie queda atrás y nadie queda afuera, desde sus propios rincones y sus propias trincheras, y yo, parte de lo que yo estuve mucho insistiendo fue en la agenda de salud, en la agenda de medio ambiente, pues soy de la Sierra Norte, y he visto como nuestra cuenca hidrográfica del río Necaxaba para atrás, se va secando, se va secando, entonces ahí fue mi primer punto de coincidencia con Alejandro Armenta, el estar verdaderamente comprometidos con la agenda medioambiental, hicimos un programa de reinserción forestal, que se trabaja y se modela en el mundo, que no es lo mismo que la reforestación y tampoco es lo mismo que la entrega de arbolitos, nosotros no solamente entregamos arbolitos, garantizamos que llegaran a las personas correctas, y en la reinserción forestal, además, si es una zona citrícola, eran árboles citrícolas, si es la selva baja caducifolia, entonces cactáceas, si es el bosque mesófilo de la montaña, entonces el pino, es decir, vamos acomodando, porque hay que hacer reinserción, evitas, con esto las plagas de árboles, el eucalipto es una plaga porque no se debe haber plantado donde se planta y mata a las otras especies, y además nosotros ya estábamos pensando en el banco de germoplasma para rescatar aquellas semillas y plantas y especies de árboles endémicas y de las que ya desaparecieron, también que están en algunos bancos de germoplasma en el mundo, y que hay especies nativas mexicanas que no tenemos en los bancos de germoplasma en México, y que lo queremos hacer aquí y que vaya acompañado en los ecoparques, con toda la visión que tenemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo pertenezco a TIKI, que es un organismo de UNESCO para la conservación del patrimonio industrial, y caminando con mis compañeros en todo el mundo de la UNESCO, con Miles Oblitor, con Mario Steyner, pues estamos viendo que el paisaje cultural es importante, no solamente los fierros, no solamente los museos, no solamente las piezas, las personas, las plantas, las especies animales, también son importantes en estos paisajes culturales. Y Puebla es súper rico en todos estos paisajes culturales, en todas las regiones que tenemos, y subregiones etnias y demás. Mira, mucha gente, me da un chorro de gusto que la gente está conectada viéndote, Natalia Wagner, Ángel Kittel, Magui Ramírez, felicitaciones a la doctora Celina, personajes tan preparados como usted, fortalecen el equipo del senador, sin duda, el equipo ganador. Ángel dice, persona más preparada que la doctora, no conozco, se viene un mejor pueblo para todos, muchas felicidades de Natalia Wagner, para la doctora Celina, un orgullo trabajar contigo. Ay, tienes un arrastre bien bruto, despegaveta, échale tantito. Pero bueno, y en esto, ¿qué es lo que viene? ¿Qué faltan? Nosotros nos llamamos diario de campaña, porque vamos haciendo la cuenta, ya vamos menos, faltan, este es el día 4, ¿qué viene para los 56 que nos faltan antes del día 2 de junio? En el caso de los colectivos, nosotros estamos trabajando, siempre le digo a mis equipos y a todos, los reconozco y los quiero mucho, que nosotros tenemos una carrera de cuatro pistas. Por un lado, tengo a un gran equipo que encabeza mi amigo Rómulo Arredondo y el doctor Gregorio Montero, que es uno de los más grandes especialistas, cirujanos, ortopedistas, es el único derecho de hombro y codo para deportistas, pero es el mejor. Es un poblano, bueno, es un veracruzano poblano, ya muy reconocido aquí, que además él enfrentó muy bien la crisis de la pandemia, era director de un hospital aquí, y él está llevando jornadas médicas con medicamentos y consultas. O sea, no nada más se queda en el papelito y en el pensamiento. No, 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 él ya está haciendo las jornadas médicas, hemos recorrido todo el estado, llevamos medicamento de patente, buen medicamento de patente, que hemos conseguido a través de los propios voluntariados de los colectivos, así de, a ver, va a haber jornada en Teciotlán, esta es la lista de medicamentos, y le entra a la sociedad, le entran todos, y todos caminamos con Médicos por Puebla, que es parte de los colectivos por amor a Puebla, y que ahí está, ¿no? Esa es, digamos, como una pista muy importante. Luego tengo mi pista 2, esta la tengo con mi querida amiga Pati Ortiz, y con mi amigo Rodolfo Díaz, estar trabajando con los campesinos en los distritos de Riegos, estamos dando asesorías, estamos caminando con los campesinos, generando proyectos para la captación de agua, para el aprovechamiento de nuestras barrancas, también para hacer trabajo comunitario, faenas, y también para desarrollar proyectos de captación de agua, ¿no? En techos, etcétera, etcétera. Esa es mi segunda pista. La tercera es que efectivamente esto que yo dije en la presentación de la plataforma es que todo el tiempo estamos en comunicación en equipo con el candidato Alejandro Armenta para la retroalimentación. Él está en una reunión, y si yo no estoy con él, en ese instante, mi amiga Rebeca Bañuelos me está pasando, acaba de hablar de esto, acaba de mandar este proyecto, hay que enriquecerlo, retroalimentarlo, o si no, en la noche con él retroalimentamos, tenemos reuniones periódicas, porque se va recogiendo la voluntad, la voluntad del pueblo, vamos revisando, atendemos a la gente, le damos seguimiento a los proyectos, caminamos con ellos, que esa, digamos, es como mi tercera pista, y la cuarta, y la más importante, seguir teniendo contacto con la sociedad. Seguimos en nuestros foros, llevamos más de 200 foros en todo el estado, más, más, muchos más, si bien es cierto que en Diálogos por la Transformación tenemos ocho especializados con Alejandro, con el candidato, donde él está, ayer fue el primero, el de seguridad, sí tenemos ahora más, mis 32 colectivos están caminando, están llevando los foros, y en esta cuarta pista, además de los foros, estamos caminando con la gente, estamos tocando puerta a puerta, presentando la propuesta, presentando los seis ejes, los diez pasos, los cien compromisos, esto es lo que traemos, todo es viable, todo es real, lo estuvimos revisando, lo analizamos, lo sometimos, no solamente a una consulta ciudadana, sino a la viabilidad, y al impacto, entonces, ahí en estas cuatro pistas, estamos partidos en cuatro, y además, además escuchando denuncias, porque el tema, el tema de ayer en el foro, fue también plantear el asunto, de que había algo que no cuadraba, con el asunto de la fiscalía, porque los mismos servidores públicos, también tienen ciertos derechos, y había gente que estaba diciendo, que estaban siendo sobreexplotados, y escucharon a una MP, si mal no recuerdo, quiero decirte, y este es el, para que vean, que nuestros eventos son orgánicos, no son de acarreo, no tenemos el control de, no traemos la escaleta de, va a pasar pulando, ahí está muy ciudadano, con el micrófono abierto, con las puertas abiertas, ayer fue abierto completamente, y en cuanto el candidato, vio que había una persona, que quería tomar la palabra, o sea, no llegó nadie de nosotras, y la espérese tantito, ahorita que acabe, va volando, ahorita le atiende, no, no, él fue, le dio la palabra, y no es algo que esté entrenado, ¿no? Entonces, esta es la parte que me parece importante, que no estamos simulando, no tenemos una campaña de simulación, insisto, con los colectivos, llevamos más de mil días planeándolo, la manera en cómo nació por amor a Puebla, en cómo el propio Alejandro defendió, porque lo usamos buscando la coordinación de la 4T, y ahora regresamos, defendió el concepto, porque creo que no hay un sentimiento más grande, más importante que el amor, cuando haces algo con amor, lo compartes, lo construyes, lo cuidas, por eso por amor a Puebla, por eso por amor a Puebla, tiene un sentido, mira, tenemos también otros mensajes de Luis, Lu García Solís, José Luis Francisco Escalera, Aile Romero Pérez, pues mucha gente que nos está contactando, pero te voy a, te voy a, este, a robar después, otro día que vengas con más calma, para que vayamos viendo, como a mitad de campaña, ¿no? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Todo eso, te voy a, ya la comprometí aquí en vivo, ¿se fue? Sí, no, no, yo encantada, además, yo quiero decirles, Mundo y yo somos amigos de toda vida, somos paisanos, compartimos este amor, eh, sindicalista, al volviendo de huelga, ya saben, entonces, sabemos, sabemos por dónde está la cosa, pero bueno, vamos a, ya comprometimos a la doctora Selena Peña, para que nos busque, bueno, más bien, para que la, para que la veamos acá, la vamos a buscar a mitad de campaña, para ver cómo van los diálogos, cómo va el avance, y, eh, y si quieres, unos días antes de campaña, para ver cómo va el cierre. No, y además ahora yo te quiero comprometer, yo quiero que camines conmigo, ahora sí, yo sí someto, en, en, en vivo, eh, mi programa, la plataforma, de los colectivos por amor a Puebla, porque la plataforma electoral, lo que va a ser el plan estatal de desarrollo, es, eh, la propuesta de Alejandro Armenta, trabajada con un equipo, claro, en conjunto, pero, yo quiero que conozcas, a los colectivos por amor a Puebla, que veas que somos 19 mil, que estamos en todo el estado, y que veas lo que estamos haciendo, tú dime y nos vamos, nos vamos, yo lo voy a comprometer, tiene que ir con nosotros, hecho, por ahí, eh, amigos, antes de despedirnos, muchas gracias a Selena, ¿dónde te encontramos en redes sociales? eh, sigue siguiendo, arroba cpu en twitter, o ya no, Selena Pealta, ah, ok, Selena Pealta, ajá, Guzmán, Selena Pe Guzmán, ah no, se pegó, era tu correo, mi correo, de Hotmail, ay wejitos, desde hace cuantos nos conocemos, Elmo, yo era Elmo, sí es cierto, pero, y entonces, Selena Pealta, mi número de teléfono, yo no lo he cambiado, es un número muy público, es ciudadano, el 22, 22, 78, 71, 99, solo, si les pido, por favor, que manden whatsapp, porque si me marcan, es imposible a estas alturas, de verdad, es difícil, es una bronca, contactarla, sí tenemos que estar, haciendo como gestión, de la información, y es el número de teléfono, que he tenido toda la vida, ok, nunca lo he cambiado, nunca lo he cambiado, corroboro, y es ciudadano, y donde más se encuentran, hay alguna página de Facebook, sí, Selena Peña Guzmán, así está, y también, fíjense que yo, era enemiga de la fanpage, pero tengo, y les pido perdón, una lista de espera, en mis más de 5 mil contactos, en mi, en mi muro de Facebook, que decidimos, en equipo, mejor abrir una fanpage, Selena, Selena Peña Guzmán, también, tenemos nuestra página, de los colectivos, por amor a Puebla, colectivos, por amor a Puebla, los que están, por acá conectados, bien movidos, tenemos ahí, los colectivos, y en, también, estamos, en Instagram, yo, desde que se abrió, yo también tengo ahí, mi cuenta, igual Selena Peña Guzmán, y lo mismo, en TikTok, también acá, estamos transmitiendo, en TikTok, ya nos dijeron, nos jalaron las greñas, porque dijeron, ¿por qué están transmitiendo, en todos lados, menos en TikTok? y ya estamos transmitiendo, en TikTok, ahí está, muchas gracias, muchas gracias, a Adria Najera, porque fue la primera, que me regaló, y por qué TikTok, no, pero, es que esto de la tecnología, a veces uno, yo ya estoy aprendiendo, yo ya estoy, en la pelea, pero bueno, voy a hacer un comercial, rapidísimo, échalo, échalo, de una vez, la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, publicó, un libro, que se llama, yo no soy un nativo digital, y justamente, fue el aprendizaje, no es mi libro, es de Mario Martel, pero fue el aprendizaje, la transición, ya está, ya, ahora que regresemos de vacaciones, seguramente, se lo van a entregar, pero ya lo vimos, yo no soy un nativo digital, justamente, es el aprendizaje, que Mario tuvo con Sian, llega él, con sus hijos, con el cabo, y los juegos, y cuando lees ese libro, entiendes que, nosotros somos esa transición, es que aparte, nos tocó, desde que tenemos el internet, para empezar a mandar las primeras tareas, pero como por la prepa, la universidad, agarraron la computadora conmigo, sí, agarraron, yo pero porque, medio les había la máquina, de escribir, no, o sea, cuando te había tocado, tu taquimecanografía, en las ECU, cosas así, entonces, nos tocó ese cambio, imagínense, mira, de las generaciones de acá, y respetuosas, de sus mayores, no, a ver, nosotros somos de una época, en la que las computadoras, les hacían carpetitas, para taparla, para taparla, era un plástico, para cubrir el polvo, todo, todo, o sea, imagínense, de tan, 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 sí, claro, tener una computadora, era, ¿quién tiene la computadora, en la colonia? La había, fue la primera, en la colonia azteca, de allá, imagínate, pero bueno, muchas gracias, Selena, de verdad, una entrañable amiga, pero no solo esto, me da mucho gusto, que este ánimo, de activismo, no, fundando cada vez más, la política, eso da ánimos, eso nos da gusto, eso nos hace, que salgamos a las calles, y salgamos a votar, vote por usted, por quien quiera, pero vote, o sea, ese es el asunto, que los políticos, que la gente, los proyectos, nos hagan voltear a verlos, y que nos volteen, también ellos a ver, porque hay mucha gente, que necesita ser escuchada, la propuesta de Alejandro Armenta, y de quienes la acompañan, en las candidaturas, tenemos un proyecto, tú si vas a decir, voten por quien quieran, yo no, yo si los necesitaré, a Alejandro Armenta, y al 6 de 6, pero, es importante, que conozcan la propuesta, y un voto razonado, un voto ciudadano, es el que da el cambio, porque además, eso también nos va a dar la razón, para decir, señor, vamos a cumplir, tenemos la obligación, de cumplir al pueblo, al pueblo, a los poblanos, a los mexicanos, porque ya, el futuro nos alcanzó, ya no le podemos dejar, a la siguiente generación, que resuelva nuestros problemas, porque estamos, por extinguirnos, como nos la dejaron, las otras, nos dejaron la chamba, hay que cumplirla, hay que entrarle, con fuerza, hablando de, por ahí, amigo Roa, que andas del otro lado, del internet, échame por favor, la campaña, como va hoy, que va a haber hoy, de eventos, el candidato Armenta, de verdad, Alejandro Armenta, no sé de dónde, saca tanta pila, hoy tiene prácticamente, la agenda llena, tiene todas las mañanas, reuniones privadas, con los distintos sectores, así como lo estaba platicando, la doctora Celina, tiene un evento público, en el Zócalo de Cuoclancingo, ojo, hoy 5 de la tarde, si quiere alcanzar al candidato, va a estar ahí, en el Zócalo de Cuoclancingo, pero, también, si usted no quiere, ir a echarse un taquito, con los libaneses, va a estar en el centro, mexicano, libanés de Puebla, a las 3 de la tarde, para comer, ¿algún otro evento, que se pueda revelar? No, estos son los públicos, el resto, vamos a estar trabajando, plataformas, las estamos enriqueciendo, todo el tiempo, para que vean, que si le reporteo, Lalo Rivera, por cierto, se va a nuestra, a ver cómo le va, se va a ir de gira, a la Sierra Norte, va a estar en Huachinango, va a estar en Pahuatlán, y va a estar en Francisco Cetamena, no necesariamente, terrenos muy, muy halagadores, para Acción Nacional, porque tiene mucho, que no gobierna, de hecho, la sierra es bien pejista, ¿te acuerdas correcta? ¿te acuerdas cuando corretaron, a Javier Lozano Alarcón, con huevos de Totola, ¿no? Sí, salió por una ventana, precisamente, gente del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y de Lucía Fuerza, de nuestros, de nuestros muy buenos amigos, de la Sierra Norte, y, pues, el Movimiento Ciudadano, se nos está durmiendo, en sus laureles, este señor, ¿cómo se llama? Fernando Morales Martínez, a mí, ni nombre, me acuerdo, y lo único que tiene, es el apellido, pues, no sabemos, agenda pública, no está informando, no están mandando, los boletines los mandan bien noche, vaya, por favor, gente del Movimiento Ciudadano, ¿quieres de verdad gobernar el estado? Presenten propuestas, no están entregando propuestas, no están entregando agenda, no sabemos, qué está haciendo su candidato, de repente, lo vemos parado ahí, pegando calcas, bailando con los naranjitos, no, o sea, no sabemos, pero bueno, si usted quiere, pues, seguir atento, informado, vamos a tener personajes, de la calidad de Selena Peña, amigos invitados, vamos a seguir pendientes, aparte, arrancamos apenas esta semana, y ya tengo la agenda completa, desde aquí, está súper, sociales, arroba central puebla, arroba la página negra mx, arroba revista rayas, yo soy mundo velasquez, arroba mundo velasquez, y Selena Peña, Selena P. Guzmán, en todas las redes sociales, en Twitter, y de ahí todo, Selena Peña Guzmán, ok, pues ahí estamos, muchas gracias, gracias a la gente que nos vio, en esta hora, gracias, gracias Selena, y voten 6 de 6, bye, queda, listo, y m Gracias por ver el video.